Cuenta por favor Mr. Pitch Vamos Kevin y Estefano Todo listo a la cuenta de 3, 2, 1 Combate Al agua El Rimac y San Miguel Kevin y Estefano Vamos a ver Llegaron a la cuñera Todo se va a definir En la mesa y la torre de vasos Arrancó el equipo verde Ahora vamos Vamos a ver Dos pisos El equipo verde Dos pisos el equipo rojo Se emparejó la competencia Empieza a despuntarse el equipo rojo Pero se le cayeron los vasos Y al equipo verde También se le cayeron los vasos Y se le vuelve a caer los vasos Al equipo rojo Por Dios Se recupera el equipo verde Vamos a ver Y Michelle no lo puede creer Michelle al borde de la locura Vamos chicos Recuerden Y campana Lo tenía todo listo el equipo rojo Y se vino abajo la torre Punto por el equipo verde Punto entonces para el equipo verde Y ahora si Esta prueba se la lleva el equipo verde Esta prueba se la lleva el equipo verde Hashtag Chepirito Siempre será bacán Y hablando justo de Chepirito Y hablando justo de Chepirito